El enemigo número uno es Rusia, o sea, no me sorprende, pero es sorprendente finalmente, un documento que no es secreto, sino más que secreto, es preocupante, en donde el enemigo número uno, a comparación de aquella cumbre de Lisboa, donde Rusia era un objeto para cooperar de la misma OTAN, hoy es el enemigo número uno. ¿Qué lectura hacemos esto? ¿Estamos más seguros como mundo? ¿Estamos más inseguros como mundo? Adelante, Jesús. Yo quisiera retomar las palabras del expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien habla de que esta cumbre de la OTAN y con este nuevo concepto estratégico de Madrid, que por cierto, hay que decirle a la audiencia que es un concepto que se compone de 11 páginas, que tiene 49 puntos, que es el número 8 desde que la OTAN se funda en 1949 y el cuarto desde la caída del muro de Berlín. Dice Evo Morales, es un mal llamado concepto de seguridad dictado por Estados Unidos en la cumbre de la OTAN, aceptado de manera subordinada por los países europeos y también por Japón y por Canadá y por estos invitados adicionales como Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur, que es la peor amenaza del armamentismo capitalista, intervencionista en contra de la vida de la humanidad y de la soberanía de los estados. Y yo quisiera abonar por qué. Evo Morales señalaba que la OTAN es el brazo armado de Estados Unidos, el cual le permite tener un ejército dividido en varios países y, por supuesto, compartir los costos de las aventuras militares que sirven a los intereses estadounidenses. Y bueno, pues esto no puedo evitar que se me venga a la cabeza Afganistán e Irak, ¿no? Siria, el mismo Olivia y los resultados, dice por ahí un versículo bíblico religioso, por sus frutos los conoceréis y lo que hemos visto de los frutos de la OTAN, pues que a su paso han dejado muerte, destrucción y sociedades con un tejido bastante roto. Ahora, yo me concentro en este tema que decía Evo Morales, el expresidente boliviano, que es de los pocos que han alzado la voz, habiendo tenido un cargo tan relevante al respecto, en el sentido de que ahora, en este concepto de seguridad estratégica, definen a Rusia como la principal amenaza y, como bien decía Francisco, pasa de ser del concepto estratégico de 2010 a este concepto estratégico de Madrid, de ser un aliado estratégico, que habrá que decir que por los hidrocarburos en buena medida de Rusia también se explica el avance industrial de buena parte de Europa, ahora quién sabe cómo les vaya a ir en el invierno, pero a China, aunque no lo ven como una amenaza o como un adversario, lo plantean como un desafío y le hacen la grosería, tanto a China como a Rusia, de decir que cualquier partenariado entre China y Rusia es contrario a un orden basado en normas, lo que no me deja de parecer hipócrita y no me deja de parecer un sinsentido, puesto que ellos, al tronar de los dedos de Estados Unidos, se reúnen una vez sí y la otra también y se ponen a repartir amenazas y sanciones a prácticamente todo el mundo y que en ese mismo contexto digan, cuando violan muchas de las mismas normas que imponen, que su orden es uno basado en normas, en leyes, en procedimientos claros y concretos y que una alianza entre Rusia y China, un partenariado viola, digamos, ese orden, los vuelve subversivos, uno se preguntará, ¿acaso estos son la autoridad del mundo para que digan que el otro significativo son subversivos? Y luego, en segundo lugar, si equiparan, mi querido Roberto, y es lo que me parece más peligroso, hacen alusión al artículo 5 de la organización, de la carta de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, del Acuerdo de Washington de 1949, que dice que ningún miembro de la organización escatimará esfuerzos para utilizar todo su poder, incluso público, en aras de defender centímetro a centímetro el territorio de cualquiera de los miembros. Sin embargo, ahora hicieron algo que me preocupa un poco o bastante, que es equiparar un ciberataque, o lo que ellos consideren un ciberataque, lo equiparan a ataque militar. Por lo tanto, a contentillo de Estados Unidos, o a petición de cualquiera de los miembros, pueden ellos decidir, definir que un ciberataque es equivalente a un ataque militar, y por lo tanto, apelar al artículo 5. Mientras no sea Rusia, China, China, India, Pakistán, Corea del Norte, es decir, una potencia nuclear de las que les son adversas, todo está tranquilo, porque saben ellos que los demás países no tienen capacidad de respuesta, no tienen la capacidad de disuasión nuclear. Sin embargo, al utilizar de manera reiterada los nombres de China y de Rusia, queda claro que la OTAN intenta renovarse en sí misma, buscándose adversarios, y lo acaba de decir Vladimir Putin, de hecho, buscándose adversarios para poder hacer esta tesis orwelliana, ¿no? De crear un enemigo común al exterior, para cuestionar al interior. Y sin el papel de Rusia o de China, como esos desafíos a este orden que establecen ellos, difícilmente habría esta cuestión que estamos viendo, que estamos presenciando bajo el liderazgo de Estados Unidos, que dicho sea de paso, aunque Joe Biden parezca cada vez más un títere que se duerme a la mitad de sus discursos, lo cierto es que el gobierno de Estados Unidos, como institución, como ente, miembro de esta organización, ha consolidado su liderazgo. Me parece que Europa se desdibuja cada vez más ante el liderazgo estadounidense en la OTAN. Roberto, Francisco. Francisco. Oye, en síntesis, Jesús, digamos que estos son los ciudadanos del mundo, con esto que tú dijiste, Jesús, ¿se dio un paso, un pasito más hacia la paz o un pasito más hacia la guerra? Me parece que más hacia la guerra, más hacia una guerra con consecuencias catastróficas, sobre todo para Europa, porque sería un escenario, el escenario directamente afectado de conflicto bélico y principalmente también un escenario de acción-reacción en materia de sanciones, como lo hemos estado observando hasta hasta este momento. Y mira, no deja de ser sintomático lo que le pasó a España. Me parece increíble cómo Pedro Sánchez ha cedido a la soberanía española a la OTAN, o decirlo directamente a Estados Unidos, al aceptar más presencia militar de Estados Unidos en la base de derrota y también fortalecer la base de Morón, o sea, ahí cerca de Sevilla, y a su vez no garantizar, o más bien no conseguir una garantía de que la OTAN defendería Ceuta y Melilla en el norte de África en caso de sufrir algún ataque. Ellos se atribuyen la facultad de reinterpretar que sí, me refiero a los españoles, al gobierno de Pedro Sánchez y Alvarez, pero al final te das cuenta que aceptan más presencia militar de Estados Unidos, aceptan más buques que van a estar ahí de manera permanente en España, pero no pueden conseguir que con claridad se desafíe el artículo 6 de la OTAN del Tratado de Washington que excluía a Ceuta y a Melilla de una protección de la alianza noratlántica, lo cual me parece sintomático de toda Europa, incluida Italia y Alemania, que se dejan dictar las órdenes por Estados Unidos, Roberto.